La Facultad ya hace varios años que viene trabajando sobre temáticas de cooperativismo y entidades de la economía social. No solamente de la anterior gestión, que se comienza a gestar este proyecto en Tecnicatura como una necesidad que nace desde la Facultad y que se intensifica con la nueva gestión a través de la Secretaría de Extensión, el área de Economía Social, la Cátedra Abierta y distintas actividades de cooperativismo que se vienen desarrollando desde la Facultad. Incluso los estudiantes habían manifestado la necesidad de profundizar en este sentido. Sí, para los estudiantes de las carreras actuales que se imparten de la Facultad realmente resulta muy alentador y es una necesidad, porque dentro de la formación de nuestros estudiantes este tema de cooperativa no está arraigado completamente en el plan de estudio o alguna entidad de economía social, sino que en cuanto a legislación, registración y demás, sistematización de estas actividades, de estas entidades, se complementan en seminarios o en cursos extracurriculares dentro de las carreras de la Facultad. Una vez que la analice la Comisión de Enseñanza, la intención es que se pueda quizás comenzar con el dictado el año próximo o en este mismo año incluso. No, creemos que si Dios quiere el año que viene podemos estar dictando esta tecnicatura. Por supuesto que depende de varios factores. Nosotros esta tecnicatura también tenemos que agradecer al área de la universidad, la secretaria académica que ha trabajado el proyecto en cuanto a currícula y flexibilidad de correlativas y todo lo demás que compete con nosotros. Entonces, creemos que prácticamente es una carrera que ya está aprobada, a pesar de que entra en el Consejo Superior y tiene que pasar a la Comisión de Enseñanza. Y bueno, si Dios quiere, también con la ayuda de las autoridades de la universidad, poner esta nueva carrera en marcha a partir del año que viene.